Hola, buenas a todos, aquí SpanishKiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo el resumen de la jornada 29 de FUT Champions y bueno, pues ahí estáis viendo como a los últimos 10 partidos, que son los que siempre vemos, iba 27-3, había perdido 3 encuentros y bueno, pues este es el equipo, básicamente el mismo de cada semana, sin ninguna táctica personalizada, solo lo de cubrir en vez de fuera de juego y sin ninguna instrucción, solo los laterales que se queden atrás al atacar, el equipo este pues imagino que hasta que no salgan los tops, pues no tocaréis nada dicho esto, vamos ya con el primer partido, tenemos a este equipo que es el triángulo famoso del Bayern y con varios jugadores de precio alto y bueno, pues empezamos el partido la verdad bastante bien, ese balón parasón que fijan las rosquitas que hace el coreano para poner el balón en la escuadra empezamos, como digo, por delante en el marcador y aquí fijaos el rival, se lleva un rechace, se lleva otro rechace, como que la defensa no respondía bien y bueno, pues acababa marcando, he notado que esta semana el gameplay iba un pelín raro, incluso a la hora de defender era raro no era como que la defensa muchas veces se desordenaba sola, más que de costumbre y bueno, decidme en los comentarios si vosotros también habéis notado algo raro en este fin de semana, si habéis notado algo que iba distinto a lo habitual ojo ahí el pase de Neymar, recorte de John Minson y el taconazo de Suárez que acababa parando ahí, que es una parada casillesca como quien dice, esas paradas que ha hecho Casillas en el Pijuán, pues más o menos similares es esa de Bulldog y bueno, fijaos aquí como me iba a empatar a dos con un gol en propia puerta, un tiro que yo creo que iba afuera y Beijing la empuja hacia adentro en uno de los pocos acercamientos, realmente yo tuve el rival, nosotros conseguíamos poner con Manel 3-2 sacándolo ahí desde el banquillo, que da muy buen rendimiento la verdad, el jugador senegalés y bueno, conseguimos la victoria y vamos 28-3 ya no podíamos optar al Tocin, porque el Tocin está en 38 con 37 es imposible, pero bueno, aún así queríamos ganar los máximos partidos posibles y fijaos el equipazo que tenemos aquí ahora mismo en contra pero este partido es uno de esos encuentros en los que Neymar está inspirado y vais a ver por qué Neymar es de mis jugadores favoritos de este año porque cuando está inspirado es una auténtica máquina aquí vemos, recibe a Neymar, se va de uno, se cuela ahí entre los dos y la acaba definiendo bastante fácil, como tiene cinco estrellas de prenda malas pues define para los dos lados sin ningún tipo de problema y marcamos el 0-2, aquí el rival me va a recortar distancia se cuela ahí hasta la línea de fondo, la pone atrás y Brozovic hace el 1-2 un jugador que me habéis recomendado muchos, por cierto en este córner íbamos a hacer el 1-3 con ese buen remate de Heung-Minson, creo que es remata por encima del defensa que está en el palo y ojo a la jugada, ¿vale? ojo a la jugada del 1-4 la vamos a ver ahora, aquí la estamos viendo balón de Neymar, que recorta de Rossi se va en velocidad, obviamente de Rossi es más lento se va de Godin, que lo deja desparramado a Chiellini lo parte directamente y la definición, si prestáis un pelín ahí de atención veréis que la cuela por el medio de las piernas de Oblak o sea, un golazo espectacular de Neymar sumado al buen gol que habíamos conseguido antes yo digo que Neymar cuando va, está en un partido inspirado le pasa como en la vida real, ¿no? cuando está en un partido inspirado es un auténtico espectáculo y en el FIFA le pasa lo mismo y por eso me encanta este año y bueno, ya estábamos en élite y vamos con un equipo contra, un equipo mejor dicho con Icardi de MC que bueno, pues nos iba a empezar ganando ahí veis como pedía perdón no sé si lo pedía en modo de cachondeo o lo pedía porque le estábamos pegando un baño pero no conseguimos definir siempre me topaba, fijaros, con el portero o con un defensa que rechazaba el disparo pero bueno, aquí en el minuto 90 fijaros como triangulamos hilamos fino para dejar a Suárez en posición de tiro y aún así se cuela entre las piernas de un defensor el disparo o sea, que no fue ni un tiro liberado ni mucho menos o sea, tuvimos que buscar el mínimo hueco para empatar a uno y al final en la prórroga sacar a Sterling desde el banquillo nos hacía el 2-1 bueno, por lo tanto nos tocaba volver a echarnos arriba volcarnos y bueno, pues Handanovic de nuevo aparecía Handanovic que no me sorprende la verdad es un porterazo lo sabéis que es de mis favoritos en FIFA y bueno, pues aún así conseguimos colarnos ahí buscar el hueco encontramos la pared y gol de Mane es lo que os digo siempre intentad no desesperar no desesperar porque hay muchos rivales que te desesperan porque rechazan todo los centrales bloquean todo y al final hay que ir buscando el hueco bueno, vamos a los penaltis se empezaba marcando él y fallando yo por lo tanto ya tenemos desventajas desde el principio y bueno, pues en los penaltis yo siempre intento pillar un poco el patrón tanto del portero rival como de los lanzadores y bueno, pues hay veces que los pillo mejor y a veces peor pero cuando los pillo bien digamos los patrones que utilizan para tirar las carreras como lo hacen fijaos que este te marca mucho el disparo para un lado y a lo mejor luego te cambia bueno, una vez que se pillan bien es cuando empezamos a ser peligrosos para parar penaltis y es cuando empezamos a ganar la escándal ahí habéis visto como marcaba a Loparenka y paraba el penalti decisivo ¿vale? si metía ese penalti ganaba el rival pero hacíamos una buena parada ahí tras meter el nuestro anterior a Loparenka como digo el rival aquí me indicaba a un lado me tiraba al otro y lo marcaba por el centro vamos nosotros con Pogba tiramos ahí y lo marcamos y va a ir el con con Alexandro creo que es no lo he visto bien creo que es Alexandro y luego acaba fallando y nosotros con Chou bastante suerte ¿verdad? porque lo metimos por abajo del portero pero aún así fijaos las estadísticas yo creo que aunque tuve suerte en esa última definición del penalti yo creo que me merecía ganar antes así que bueno pues un poco la suerte que no he tenido antes por la que he tenido ahora 30 victorias nos quedaban 7 no 7 no 6 partidos 7 partidos me quedaron 7 partidos y vamos con este equipazo tenía ahí a David Luiz SBC a Ibrahimovic Player of the Month que sí que mucho equipazo pero Suárez ahí sí que encuentra el hueco abajo de las piernas y define pues eso por lo que es Suárez un definidor nato con las dos piernas le da lo mismo aquí vamos a ver de las pocas que ha perdonado son desde que lo tengo son de 88 ahí es la definición es cierto que yo lo tengo que hacer mejor porque ahí al primer toque no es tan efectivo por cierto aquí me empataba el rival en la que he tenido y con Son si hubiese controlado hubiese definido seguro a gol y bueno pues son que te perdona una aquí veis como sí que controlo y una vez que controlas el portero está vendido si sabes definir mandábamos a callar porque el rival nos había pedido calma antes y bueno pues si pides calma pues si pierdes el partido luego sufre bastante porque ahí hemos marcado el 2-1 luego sacábamos a maneres del banquillo para hacer el tercero de nuevo mandando a callar yo no lo suelo hacer pero bueno si el rival el rival te hace un poco que entres en el juego y además te está yendo bien el partido pues además de además de ganarle que ya le va a dar rabia pues le hace se la devuelven que le mosqueará más aún y bueno pues con 1-5 y vamos a conseguir el 6-1 definitivo aquí con Suárez esa definición al palo largo del uruguayo para hacer como digo el 6-1 que iba a ser definitivo y conseguimos nuestra victoria 31 y la victoria 32 el balbarero en este partido fijado en el equipo que no es nada nada malo la verdad es un buen equipo de la premia eso sí no es muy caro pero bueno un buen equipo empezamos el partido esto es del minuto 3 creo y bueno pues conseguimos ahí encontrar un gol con Suárez que esto pasa muchas veces que en la defensa al principio con los saques de centro y eso y hubiese que la defensa se descoloca pues bueno le marcábamos el gol y el rival tirado del cable nos daba el IT2 digamos fácil ese partido era para subir de división y bueno de división o de nivel y seguimos nos tocaba ahora contra un equipo un híbrido de la liga española con ese triángulo inglés y luego un triángulo de la Roma bastante simétrico el equipo y bueno pues nos hacía un penalti bastante claro vamos con Luis Suárez definimos a un lado gol del uruguayo para hacer el 1-0 nada más empezar empezamos es muy importante que si empiezas sacando hagas una posición muy larga intentes marcar desde el principio pero con calma y si bueno pues si ya te llevas un gol desde el principio pues es lo que te lleva si no pues el rival te cogerá respeto porque haces un ataque muy pausado haces un ataque muy peligroso y quieras que no se influye en la mentalidad del rival y bueno pues aquí con Suárez hacíamos el 3-0 con esa buena definición cruzada y el rival iba a tirar del cable minuto 48 y seguíamos 33 victorias bastante bien la verdad no era la semana pasada pero bastante bien dentro de lo que cabe no me han sentido tan cómodo como dije al principio del vídeo esta semana porque porque el gameplay notaba que no iba tan bien y fijaos fijaos aquí fijaos aquí como porque este gol es el partido o sea aquí perdí el partido un partido bastante igualado que yo veía que en cualquier momento podía pillar al rival porque era lo típico que te falla el último pase y sale ahí el portero el juego me cambia el cursor porque normalmente el portero despeja de primeras y nada y no pasa nada pero me cambia el cursor me lo pone manejándolo a mí yo no me lo espero el portero controla me la quitan y gol y partido perdido y partido perdido por un fallo del juego no por mi culpa así que bueno pues el siguiente partido digamos que el rival un poco pagó las consecuencias las consecuencias fijaos como empezábamos aquí súper fuerte ahí hemos tenido ya nada más empezar hemos tenido un par de ellas pero aún así robábamos el balón en su línea de tres cuartos el balón para Harry Kane que metía el paso en profundidad para Suárez y aquí lo normal es tirar pero vemos a Harry Kane entrando desde atrás el rival que se va a por hielo el central y Harry Kane el inglés definía para hacer el 1-0 pero aquí va pues un poquito de gatillitos deja a Belli en la mierda no suelo hacer muchos gatillos porque después se me da muy bien pero ahí la verdad que lo hice bastante bien la verdad los gatillos y bueno pues 2-0 aquí vamos con Son tiro cruzado la para el portero y esta semipare que se hace muchas veces cuando tiramos cruzado y entra el otro extremo y consigue marcar el gol hacemos el tercero y aquí vamos a hacer el cuarto gol con Luis Suárez el balón en profundidad y ahí el uruguayo una vez que entra en el área es muy peligroso y la mayoría de las veces pues convierte en Boca y acaba haciendo en este caso el 4-0 y vamos a Elite 1 34 victorias y 4 derrotas es verdad que perdemos más que la semana pasada pero yo creo que no está nada mal y bueno pues equipo de la Bundesliga bastante bueno con Lewandowski Müller SBC y era un rival que fijaos en el al principio el partido minuto 20 así como tenía la defensa casi en el centro del campo y esto contra la verdad que no suerte el rechace que le cae a Neymar pero este contra Suárez Neymar y Son pues se suele pagar fijaos como tiene el rival la defensa súper adelantada y más si va perdiendo cuando ya va perdiendo es cuando se echa para arriba ya del todo y ya es un cachondeo 2-0 con Son porque es que además tiene una formación muy que te perjudica mucho al contragolpe fijaos en este gol le da los dos palos Courtois celebra Courtois celebra que la ha parado o que le ha dado al palo no sea que celebra en vez de irse para atrás y coger la pelota pues al final se acaba colando 2-1 de todas formas pues no iban por delante y el rival con lo de adelantar en la defensa y con los riesgos que corría pues al final le va a caer le acaba cayendo el gol en este caso de Neymar 3-1 y aquí a la contra fijaos 3-1 en una contra que venía de un córner suyo un córner mal sacado es gol del rival como se suele decir y aquí Son pues deja un poco en la mierda al defensa suyo lo engaña no sé dónde va el defensa y acaba definiendo haciendo el 4-1 el rival tiraba del cable tras ese gol pero bueno con la defensa donde la ponía realmente no podía esperar otra cosa que no fuera una paliza vamos al último partido contra este equipo de la liga italiana bastante decente además con el Saraui SBC Premium que lo llaman y bueno pues empezamos como siempre centrado no fuerte intentando definir no lo conseguimos ahí pero fijaos el cabezazo de Suárez es cierto que sus jugadores controlados por la máquina defienden fatal porque están solo Smalling y Suárez y Suárez entrando ahí en carrera pues te pega un cabezazo que estrella en el larguero y acaba entrando y Buffon hace la estatua de nuevo a Suárez definición al primer toque Buffon ni la ve venir se le cuela por el palo corto y 0-2 y bueno en esta jugada el rival aquí con Icardi haciéndose un pase a sí mismo parece consigue recortar distancias hace el 1-2 pero bueno fijaos en esta jugada como tira la de Ronald Son Neymar un pase entre las piernas del defensa y ahí el coreano no perdona define muy bien con ambas piernas hace el 1-3 que iba a ser definitivo como veis terminamos el partido con el 1-3 como digo y bueno pues veis que el rival ha tirado bastante más pero eran muchos tiros desde fuera es cierto que no jugaba mal pero defendimos muy bien y el rival pues eso tiraba mucho desde fuera buscando sorprender o el loncho no sé qué buscaba pero al final muchos tiros y lo que importa más es la calidad que la cantidad muchas veces y bueno pues terminábamos con 36-4 pero yo creo que está bien es cierto que no es un top 100 ni mucho menos pero con esto en Xbox sí que creo que el top 100 ha estado en 36 victorias así que podríamos haber entrado quizás por puntabilidad pero bueno en Play el top 100 sí que está en un 38 así que habrá que currárselo más las próximas semanas si queremos estar en ese top 100 y bueno eso déjenme en los comentarios qué tal os ha ido vosotros la jornada decidme también si habéis notado raro el gameplay o algo yo os digo que yo en mi caso sí que he notado algo extraño sobre todo en la defensa que hace más cosas raras que de costumbre y mira que ya las hace pero hace muchas cosas muchas cosas raras este fin de semana y nada dicho esto ya sabéis lo de siempre el like y el favorito de este video en la descripción tenéis mi Twitter para cualquier consulta sugerencia y un saludo hasta pronto